¿Qué es la actividad de la economía? Nos ha afectado las restricciones del estado de alarma. Nos ha afectado todos los protocolos que hemos tenido que instaurar. Turnos que no se solapan, se pierde tiempo, se pierde muchísima comunicación. El aumento de acopio ha hecho también que con la cantidad de referencias que tengamos, tengamos que ir muy deprisa, muy deprisa y entonces la eficiencia ha sido menor. Ha habido problemas de transporte también, al haber mucho menos camiones, no hay retornos. Al final todo ocasiona problemas. Si dura medio plazo van a desaparecer bastantes ganaderos. Algunos de ellos van a adelantar su jubilación de alguna manera. Otros que habían crecido van a desaparecer o van a reducir en bastante cuantía su producción. Y puede ser un mazazo para el sector rural muy importante. Lo cierto también es que, bueno, yo como veterinario que soy también opino que en cuanto saquen la vacuna probablemente esto se va a cancelar de una manera bastante amplia. Entonces esperemos que la saquen cuanto antes, aunque a lo mejor hasta Navidad no hay tutía. Y una vez saque la vacuna y se pueda vacunar, la verdad es que hemos pasado a la epidemia. Y creo que tenemos una capacidad fuerte de recuperación. ¿Por qué? Porque es una crisis rara. Es una crisis que no ha afectado al patrimonio, no ha afectado, no es una guerra, no ha destruido patrimonio, no ha destruido infraestructuras, no ha afectado al tejido productivo humano. Me refiero que sobre todo afecta a gente muy mayor, muchísimo menos medida a menores de 60 años. Entonces, bueno, el tejido productivo, la formación de esas personas, todo está ahí. Lo que nos funciona también muy bien ha sido el compromiso de las personas, súper importante. O sea, el nivel del sentido de responsabilidad, el sentido del deber de nuestros empleados ha sido, digamos, sobresaliente, podría decir. No ha habido nadie y algunos tienen miedo, como es normal, porque el miedo no se puede nunca quitárselo a nadie, ¿no? Cada uno lo puede tener. Algunos tienen más, otros no tienen menos. Pero todos han venido aquí y han cumplido, pues, porque se sienten comprometidos con su labor, ¿no? Es una labor importante la producción de alimentos también, ¿no? Entonces, es muy importante también el tener un balance equilibrado, ¿no? En las empresas. Es importante, pues, valorar los riesgos en este caso. Porque una crisis viene sobrevenida como esta y como te pille con el paso cambiado, pues, te puede anular del todo. Es un tema muy importante. En las situaciones difíciles, lo que decía de la gente antes, es cuando se conoce a la gente. Y aquí nos permite conocer, pues, a todos que formamos la empresa y también de conocer a los propios clientes, ¿eh? Que entonces se ven, pues, el grado de compromiso, el grado de unión que tenemos, el grado de comunicación, etcétera, etcétera, ¿eh? Y luego se demuestra una vez más, creo yo, la importancia del tejido empresarial, ¿eh? Es muy importante porque el tejido empresarial ahora tiene capacidad también para ayudar a la sociedad y, de hecho, está ayudando, ¿no? Está ayudando a veces, pues, con donaciones económicas o con donaciones de cosas y está ahí y es capaz de producir mañana respiradores y pasa mañana mascarillas y hace falta. Entonces, la importancia de un tejido empresarial importante, productivo, independiente, ¿eh? Que es parte de esta sociedad, ¿eh? Y que lo que hace es, en una crisis de esta, es un elemento súper necesario, sobre todo también por su experiencia. Aquí se ha visto, por ejemplo, la inexperiencia, por ejemplo, que probablemente en política se podría valorar una inexperiencia grande en una crisis de estas. En cambio, prácticamente podríamos decir que las empresas estaban, muchas de ellas, más preparadas que las propias instituciones, ¿no? Entonces, valorar ese tejido empresarial que es muy importante para superar la crisis. Gracias. Gracias. Gracias.